Este poste de luz ya nada lo sostiene, está por caer y de él dependen decenas de cables. Los vecinos del barrio Socotumbac están preocupados porque a pesar de los reportes hechos a la Comisión Federal de Electricidad, la dependencia no ha hecho caso. Está rompiendo y ya rompiéndose el poste de su caer. Sí, mira, digo, nosotros no somos tampoco ingenieros civiles, pero la, ¿cómo se llama? Esta varilla que tiene, está quebrada automáticamente, se puede observar que está quebrada. Y solo lo que detiene la corriente de agua es este pedazo, pero ya está todo cuarteado, quebrándose esto automáticamente este pedazo del poste queda a la deriva. Inclusive podemos ver que aquí se está cuarteando, mira, aquí hay ya cuarteaduras del poste. Otras lluvias más fuertes van a ocasionar que esto se termine por quebrar y el poste queda a la deriva de la corriente de agua, generando que prácticamente el poste pueda caerse. Y te digo, el nivel de inclinación que tiene el poste es bastante, bastante, bastante alto. Fue hace aproximadamente dos meses cuando un camión se impactó con este poste y lo dejó apostillado. Hace un mes llegó CFE, pero lo único que hizo fue podar los árboles que están a los costados. También llegó Protección Civil, pero únicamente puso cintas de precaución. Un camión de la basura dobló, porque esta es la calle donde recolectan la basura, dobló y al momento de que se desreversa, quebró el poste. La comisión, si ya vinieron, ya lo checaron, según dijeron que iban a poner una base, pero pues no vemos nada. Las cintas que puso Protección Civil quedaron destruidas y por ahí circula la ciudadanía, que no ve el riesgo que representa el poste, cuya base está llena de basura, por la lluvia de los últimos días. De hecho, las lluvias son otro riesgo, toda vez que a media cuadra circula una afluente y cada vez que hay precipitaciones, la zona es peligrosa. Los vecinos temen que la fuerza de la corriente pueda derribar de una vez por todas el poste. Inclusive tenemos videos de cómo esta calle se inunda, inclusive esta parte de acá a mi izquierda se inunda bastante también. Y aquí prácticamente el temor es de qué pasa con las siguientes lluvias. Se supone que lo que queríamos es que viniera a la Comisión Federal antes de que empezaran las lluvias, porque sabemos que esta calle se inunda y corre, o sea, tiene un caudal muy fuerte de agua. Por ello le pidieron a la Comisión Federal de Electricidad y a Protección Civil que pongan atención en la esquina que forman la 15 Oriente y Tercera Sur, antes de que ocurra una desgracia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.